Gracias compañeros en Estudios de Noticieros hoy mismo, vea usted lo que voy a presentar a continuación Una persona, un rancherito me acaba de visitar esta mañana que pues viene a cantarnos Nos viene a deleitar con buenísimas canciones antes de platicar con él, con mi pequeño Franklin el rancherito de oro Vamos a platicar con su madre Helen que nos viene pues a hablar más acerca de cómo apoya a su hijo Helen cuénteme, hace cuánto canta Franklin, buen día Hace tres años, cuando tenía tres años mi hijo, nosotros pues ahí miramos el talento de él ¿Ustedes lo han apoyado desde entonces? Él tiene seis años, hace tres años está cantando entonces Sí, sí lo hemos apoyado, ha ido a canales de televisión y sí lo seguiré apoyando hasta el infinito ¿A quién salió Franklin de su familia de cantante? ¿Canta usted, canta el papá? ¿Quién canta ahí? Pues ya es un talento que Dios le dio y bueno el papá pues ahí le va también con las canciones ¿A quién le canta a él? ¿A usted le ha cantado? Sí, sí me ha cantado ¿También? Sí Sí Vamos a platicar ahora con mi pequeño Franklin, Franklin el rancherito de oro, Franklin ¿Cómo está? Bien Bien ¿Te gusta la música? Sí ¿Qué canciones me vas a cantar hoy? Mátalas y la mochila azul Oigan bien, Mátalas y la mochila azul, ¿de dónde nace lo del rancherito de oro? Cuénteme Pues yo digo que fue un sueño que yo tuve, entonces dije yo, bueno el rancherito le voy a poner y miraba muchas cosas brillantes Entonces dije yo, no, mi rancherito de oro, dije yo, y así como nació mi niño Ahí salió el nombre Sí, así Vamos a ver, Franklin, ¿cuál me vas a cantar primero? Mátalas Vaya pues, vamos a ver, en la voz de Franklin, el rancherito de oro, lo dejamos con Mátalas Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando Seguro es por despenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Bravo, miren, miren qué nivel va yo, yo lo voy a contratar para una serenata personal a Franklin Me dice que tiene otra canción que nos va a cantar, ¿cuál es la otra canción, Franklin? Mochila Azul Bueno, vamos a dejar entonces a Franklin para que nos siga deleitando con estas canciones La Mochila Azul nos va a cantar ahorita Franklin, el micrófono es todo suyo ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Si hasta ahora lo supe de repente Cuando iba a hacer la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de un cuaderno Dice amores de borrones Yo quisiera mirar en su puitre Porque si ella ya no vuelve Mi salón será muy triste La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Yo compañeros en estudio Yo me voy a llevar a Franklin Para una serenata A mi mamá A mi pareja A todo mundo Le voy a llevar serenata con Franklin Cuénteme Ustedes desde donde vienen Y como ustedes toman De que su hijo le gusta el canto Colinas de Altos de Santa Rosa Y pues a mi hijo le encanta Le fascinan las canciones Ranchera Y ese es el género de él Un mensaje entonces Para que las personas Lo puedan llamar Un número de teléfono En redes sociales de Franklin Para que puedan contratarlo Estamos como el Rancherito de Oro Y mi número es 9421-3469 Usted es la mánager Yo soy la mánager de mi hijo Bien, muchísimas gracias Bien compañeros Esta es la noticia positiva del día Nuestro querido Franklin El Rancherito de Oro Que nos cantó y nos deleitó Estas bonitas canciones Compañeros Con ustedes Regresamos a los estudios De Noticieros hoy mismo ¡Gracias!